Actualizamos como siempre la información, 13 personas se han postulado a vocales del Tribunal Supremo Electoral durante las últimas horas. Hasta el mediodía de hoy, 13 aspirantes presentaron sus documentos ante la Comisión de Constitución para postular a uno de los seis cargos vacantes del Tribunal Supremo Electoral. Abogados, educadores, economistas, ingenieros son algunos perfiles de los interesados que se comprometen garantizar un proceso electoral confiable y transparente en caso de ser elegidos. Vamos a revisar para hacer ajustes de que pueda mejorar la forma de las elecciones, pueda mejorar el sistema electrónico, la forma biométrico, etc. Todo lo que incumbe en materia electoral, sobre todo, por tanto, vamos a tratar de mejorar las filiaciones, bueno, una serie de aspectos que involucra a una elección. Los profesionales que pugnarán por alguno de los seis cargos titulares vacantes del Tribunal Supremo Electoral deben cumplir algunos de estos requisitos. No tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento, no tener en su contra proceso penal por violencia contra la mujer, niños o adolescentes, trata y tráfico, violación y delitos vinculados con corrupción, narcotráfico o contra la unidad del Estado. Tener título profesional con una antigüedad no menor a los cinco años, no tener militancia en ninguna organización política en los últimos diez años. La inscripción de postulantes concluye este sábado 7 de diciembre. Vamos a mostrarle a continuación este cuadro que ha sido a conocer a través de la Comisión también de la Asamblea Legislativa. Ahí están los postulantes hasta la fecha para la selección y elección de vocales a Tribunal Supremo Electoral. Son 13 personas, José Romero Sandoval, Azulma María Zavala, Juan Alejandro Mallea, Ronald Cruz, que se han presentado en los primeros días. Después, Félix Chambi, Óscar Ríos, Roger Castillo, Hugo Apaza, Freddy Ledisma, Constantino Lima, Juan Carlos Villegas, Porfirio Machado y Raimundo Colque. Las 13 personas que han entregado en estos tres últimos días, se han presentado y han entregado la documentación respectiva a la Comisión de la Asamblea Legislativa para su postulación a vocales del Tribunal Supremo Electoral. Seguimos revisando, también han señalado que la documentación se va a recibir hasta este sábado 7 de diciembre hasta las 7 de la noche, impostergablemente. Hasta la Comisión de Constitución continúa llegando la recepción de documentación de los postulantes al Tribunal Supremo Electoral. Son 16 requisitos que deben cumplir al momento de dejar la documentación respectiva y en caso de incumplimiento no se realizará efectiva la postulación, ya que se verificará el expediente solicitado. Los requisitos que han sido publicados en la página web de la Vicepresidencia, de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, también en medios de prensa, La Razón, El Mundo y Bolivia, son los siguientes. El segundo, haber cumplido 30 años a momento de su postulación y contar con nacionalidad boliviana. El segundo, haber cumplido con los deberes militares. Tercero, no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento. Cuarto, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento, incluyendo aquellas relativas a la ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. El plazo definitivo para la recepción de documentación a postulantes al Tribunal Supremo Electoral vence este sábado hasta las 7 de la noche. ¿Qué ocurre en las asambleas departamentales? Tienes que tomar en cuenta que en estas instancias se presentan también los postulantes a vocales de los tribunales electorales departamentales. Luego de cinco jornadas para la presentación de documentos para la postulación de vocales, la Asamblea Legislativa Departamental informó que ni bien ingresa un postulante a la Comisión Jurídica del Regimen Electoral, remitirá un informe solicitando a la Fiscalía información si el postulante tiene algún proceso por corrupción, trata y tráfico de personas, violencia contra la mujer, entre otros. Mire, prácticamente la situación es la siguiente. En el punto 7, de acuerdo a nuestra convocatoria, el informe del Ministerio Público, nosotros lo estamos prácticamente solicitando como comisión. Hasta la fecha, solo un postulante se registró en la Comisión Jurídica del Régimen Electoral de la Asamblea Departamental, la misma que recepcionó hasta la fecha 129 personas que fueron a recabar información de los requisitos que deben cumplir. Sí, algunas personas tienen dudas justamente con los requisitos. Nosotros como Asamblea solamente hemos logrado incorporar dos requisitos, que se lo voy a dar lectura. Uno, presentar carta de interés dirigida a la Presidenta de la Asamblea Legislativa de la Asamblea Departamental de la Paz y dos, la hoja de vida o currículum vitae. Después, los 16 requisitos prácticamente vienen del reglamento que nos han emitido la Cámara de Diputados. La Comisión Jurídica de la Asamblea Departamental cumple cinco días de trabajo sin recepcionar más que a un postulante y reiteró que el plazo culmina el próximo viernes a las 19 horas. Mire, la situación es la siguiente, nosotros como Asamblea Legislativa, como Comisión Legislativa Jurídica y Régimen Electoral vamos a remitir un informe justamente y esta situación lo tendría que definir la Asamblea Plurinacional porque la ley 1266 mediante su reglamento nos indica estos plazos. Entonces nosotros vamos a tener que remitir con un informe final como corresponde y ellos determinarán prácticamente la situación de ahí para adelante si van a ampliar la convocatoria y todo lo demás. Gracias.